Todos los que hablan de represión, sacarlos, multas, se van a llevar a una sorpresa, porque todos los que han querido avanzar por ese lado, se fueron en helicóptero en este país. Gracias a los dos. ¿Puedo decir una cosa? Sí, muy cortita. Me he metido de fondo en los temas, he caminado los piquetes, los conozco muy bien. El 99,9% de las personas que están ahí no quieren estar ahí, están porque los obligan a ir. Y encima de eso, como agregado, la inmoralidad y que le sacan un porcentaje. Vos lo desfinanciás y le quitás la posibilidad de dar de alta y de baja, le quitás la posibilidad de dar de alta y de alta. Lo vas a tener al señor que no se te ve tan desnutrido. A ese señor que no se lo ve tan desnutrido, protestando solo en las luchas, hermano. Porque tengo sensibilidad de fiar. No se acabó de falta cuando decís que tenés empleo por 70 mil pesos y que ganan un sueldo porque cobran propina. Vos sos un chupasangre de trabajadores y que hiciste famoso por tu mujer y ahora querés hacer propuestas ridículas. Viviste del Estado toda tu vida, querés ser diputado nacional, gobernador de la provincia, no tenés ni idea cómo funciona el sector privado. Pisa una pima una vez, da un solo trabajo y después hablamos. Gracias a los dos. Bueno, acá, el enigmático de esta noche. ¿A quién nos estamos refiriendo con el enigmático de esta noche? Ustedes escuchan de fondo lo que está pasando entre Godard y... Ahí está. Bueno, a ver, la persona... Discutiendo por los pasillos, un debate caliente dentro de las cámaras y fuera de las cámaras también. Es lo que estamos escuchando recién. Bueno, espero que no vaya más allá de este debate. ¿Qué se hace? ¿Entendés? ¿Qué se hace? ¿Qué se creen que tenemos miedo? ¿A los forros como vos? ¿Qué se creen que nosotros les tenemos miedo? ¿Vos tenés miedo de nosotros? Porque te vamos a cortar el chorro. ¿Porro? ¿Porro? ¿Vos sos un forro? ¿Porro? ¿Por qué sos de macho? ¿Qué sos de macho? ¿Vos, peludo? ¡Boludo! Así, por favor. ¿Vos tenés que se cree que discutí? Pero andá, anda contigo con vos, ¿qué? ¿Por qué? ¡Boludo! ¿Qué es esto? Andá, listo con tu marquero, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Provocador de mierda. ¿Por qué tratás a tus empleados? ¿Por qué te crees, boludo? ¿Por qué tratás a tus empleados? Usted es que es un patrón de estancia, ¿me entiendes? Porque tenés hija, pelotudo. ¿Me entiendes? ¿Vos, vení, boludo? Vos viví en el trabajo esclavo que tenés, pero aturo. le pagás 70 nunca a tus empleados y el hijo va a decir que vive con la propina pero anda, porro porro chupa sangre sabés que se van a acabar las de ustedes nunca van a poder hacer lo que quieren ustedes, vas a ver si vas a poder prohibir un piquete, boludo porro